Dicen amén, cuando glorifican su nombre, cuando le dicen que eres santo, eres santo, eres digno, aleluya Aleluya Dios bendiga a la pastora, Dios bendiga a la pastora, Dios bendiga a ese pueblo santo ¿Cuánto vinieron a gozarse? Hay una nube de quiobás en este lugar y ha llegado para sanar, para libertad y traer sanidad a este sector ¿Cuánto lo creen? El poder de Dios está en este lugar, podemos sentir su presencia y su confirmación Póngase de pies, alabamos el nombre de Dios sobre su pie, vamos a tener una porción de las palabras leídas, aleluya Siento una atmósfera divina de mi padre en este lugar, siento una atmósfera divina de quiobás en este lugar Yo siento que hoy Dios está haciendo un milagro, alabado sea el nombre de Jesús Aleluya, se siente una atmósfera de gloria Podemos leer su presencia, segundo libro de Reyes, capítulo 18 Segundo libro de Reyes, capítulo 18, alabado sea el nombre de Dios Denle un aplauso al Señor Hay mucha gente que está en serio, relájese Alabado sea el nombre de Dios Me gozo, aleluya, en este lugar Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No, un amén que se le explote a los oídos del diablo En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Aquí hay un pueblo que todavía no se ha doblado su rodilla ante Baal Alabado sea el nombre de Dios En el tercer año de Oseas, hijo de La, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías Hijo de Acá, rey de Judá Cuando comenzó a reinar, era de 25 años Y reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías Hizo los retos ante los ojos de Dios Conforme a todas las cosas que había hecho su padre David Él quitó los lugares altos y cobró las imágenes Y cortó los símbolos de acera E hizo pedazos de la serpiente de bronce Que había hecho Moisés Porque hasta entonces le quemaban incenso Los hijos de Israel Y la llamó Nejustá Padre, te damos gracias por esta palabra Porque tu palabra, Dios, son vida Poder, Espíritu y verdad Alabado sea el nombre de Dios Algo importante, antes de comenzar La oración Vamos a romper Gloria a Dios Con todos los espíritus Toda la enviación Y todo lo pronótico Que Satanás haya pronoticado Contra este evento Hay algo importante aquí Alabado sea el nombre de Dios Yo no sé cuántos años Tenía el proyecto 12 de Asua Que no veía una actividad como esta Yo no sé cuántos años tenías en la cautividad Yo no sé cuántos años tenía de opresión Sin poder recibir una iglesia conforme al corazón de Dios Que tuviera Alabado sea el nombre de Dios No sé qué tiempo tenía usted En este tiempo esperando un momento como este Israel Tenía más de 50 años Pagando tributo A uno de los peores reyes de Asiria Llamado Seráquerí Más de 50 años en el cautiverio Más de 50 años en la idolatría Más de 50 años en la enfermedad Más de 50 años esperando un avivamiento Esperando un mover de Dios Esperando que alguien se levantara Con un ministerio profético Con un ministerio de adoración Con una palabra de parte de Jehová Y ninguno de los reyes podía levantarse Hasta que Dios puso en el corazón En el corazón de un hombre llamado Ezequiel Alabado sea el nombre de Dios Hoy el proyecto 12 de Asua Marca un antes y un después ¿Cómo te lo crees? Cipro Internacional Cipro Internacional Hoy ha llegado en representación Del reino de los cielos a este lugar Cuando Ezequiel llegó el trono Dijo Ya no más adoración a ídolos Ya no más tributo al rey de Asiria Ya no más brujería Ya no más balón Ya no más tristeza No más enfermedad Sabe tiempo a darme a Dios Y hoy yo creo que se le acabó el agua Al diablo en este lugar Hoy yo creo que los brujos Van a tener que venir a confesarse Con los cristianos de Cipro En este lugar ¿Cuánto creen que esta palabra? Se le acabó el agua al diablo Si el diablo envió el espío de aquí Para venirnos la unción Estoy seguido Que los espías salieron temblando Porque hay una gloria sobrenatural De Dios en este lugar Levanta tu mano Comienza a orar Padre en el nombre de Jesús En esta hora Dios te glorificamos Te adoramos en el cielo En esta hora lo levantamos Dios como David Contra todo pronóstico del diablo Contra todo principado Contra todas potestades Contra toda hechicería Contra toda amaldad De este lugar Dios mío Hoy el proyecto de los señores míos Renace en el espíritu Con una palabra profética Hoy los hijos de Dios Están marcando el territorio En este lugar Adoramos a Dios Porque hay una presencia De Dios sobrenatural No se está luchando Con cualquier principado Uno de los reyes Más poderosos de la historia Era el rey Seraquerí Agarraba a las mujeres embarazadas Le metía una espada en la barriga Tiraba a los niños para arriba Y los paraba con una espada Hasta que se levantó ese guía Y dijo Se le acabó el relojo al diablo Se le acabó el del agua Seraquerí La iglesia de Cristo Está en este lugar Alabamos tu nombre Señor Levanta tu mano Y comienza a adorar hermano Estamos peleando una guerra Y no se puede entregar A la adoración Sin pelear esta guerra Hay principados en los aires Hay principados en los aires Que Dios mío Nos levantamos Dios Contra todo lo político Contra todo lo problemático Del infierno En esta hora Dios mío Alzamos una voz Y declaramos Dios mío Hoy Que caen Copiar este lugar Que caen los enaquerí De este lugar Que se caen Dios mío Los dos días Que se caen Toda la oposición Hoy se levanta El pueblo de Dios Hoy se levanta El pueblo de Dios Hoy se levanta El pueblo de Dios Espíritu Santo Comienza a moverte hermano Miren Se está peleando Una guerra en este lugar Dice Pablo Que no tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra principados Contra postretades Miren El diablo ha enviado emisarios Que usted lo vea Al lado de usted Y ni siquiera sabe Que es un emisario del diablo Pero hoy Quedan descubiertos Todos los emisarios del diablo Hoy quedan descubiertos Hoy quedan vencidos Hoy caen por tierra En el nombre de Jesús Siento que se está aprendiendo Algo en el mundo espiritual Siento que se está aprendiendo Algo en el mundo espiritual Siento una cófera de Dios Siento una gloria de Dios Siento una gloria Wow Dios mío Por qué oposición Wow Dios mío Pero qué gloria Hoy se le acabó el relajo A Zambalá Se le acabó el relajo A Tobías En el proyecto 12 de Aswa La iglesia Cipro Internacional En representación del reino De los cielos Ha venido a traer Unas palabras proféticas Unas palabras proféticas hoy Aleluya Levántese un mano Comienza a batir un momento Comienza a batir un momento Comienza a batir A que el pleito Algo en la iglesia Algo en la iglesia Pero más son los que están con nosotros Más son los que están con nosotros Más son los que están con nosotros Levántese un mano Comienza a glorificar a Dios Comienza a glorificar a Dios Siento el poder de Dios En manos Hay murallas que no han caído todavía Y deben de caer Hay murallas que no han caído Hay murallas que no han caído Que tienen que caer ahora En el nombre de Jesús Necesito que alguien se una conmigo Necesito que alguien se una conmigo Como los 300 de Cadeón No hacer lulto No, no, no A pelear el pleito A pelear el pleito A pelear el pleito En este lugar Wow Dios mío Hay una gloria que quiere caer Hay una gloria que quiere caer Hay una gloria que quiere caer Es una gloria que quiere caer Está a punto de aceptar el poder de Dios en este lugar Una gloria sobrenatural Espíritu Santo Espíritu Santo en esta hora Espíritu Santo en esta hora No levantamos Dios Contra todo el cronótico Contra toda enviación Contra toda maldición hoy Se abre un nuevo comienzo Hay una nueva etapa Hoy se activa un propósito Hoy se activa el ministerio Hoy se levantan hombres y mujeres de Dios en este lugar Hombres y mujeres de Dios Hay por servirle a tu presencia No descanses de adorar No descanses de adorar Bate tu mano Bate tu mano Bate tu mano Bate tu mano Que una adoración tremenda Aleluya ¿Sabe mal, familia? Un momento, por favor Miren, hermano Cristo se fue a Gadara Capítulo 8 de San Mateo Él no fue por muchas personas ya Solamente uno Uno que iba a tratornar Gadara Y no lo recibieron Le dijeron Sal de este lugar Tú eres brujo Tú eres hechicero Wow, salma aquí, manama Estoy hablando con gente aquí Que no quieren aceptar el poder de Dios Alabado sea el nombre de Dios Y le dijeron En este lugar no te aceptamos Porque tú eres brujo Y Jesucristo salió de ese lugar Y cuando se le enseñó Se fue a su ciudad De Acapelnaún Y allí le llevaron Un paralítico Alabado sea el nombre de Dios Y cuando él llegó Digo, óyeme Allí no me recibieron Pero este paralítico Sí me recibe Y como él me quiere Voy a declarar Unas palabras sobre él Levántate, paralítico Levántate, paralítico Y el paralítico se levantó Hoy Dios está en este lugar ¿Cuánto lo creen? Dios está en este lugar No importa Porque Pueden haber exposiciones turbadas Brujos Ateos Turbados con este momento Pero a nosotros no nos importa Quienes se han levantado en la exposición Porque nos levantamos como Nehemiah Ante un Zambalá y Tobía Nos levantamos como David Ante un Goriá Y nos levantamos como Ezequía Ante un Seraquerí Desafiando todos los pronósticos del diablo Porque este es el día Este es el día Este es el día que hizo el Señor Levanta tu mano Estamos acabando Estamos acabando Adora a Dios Levanta tu mano Adora a Dios Adora un minuto a Dios Porque aquí hay cadenas que se están rompiendo Hay cadenas que se están rompiendo Y lo único que toco esa cadena son la adoración Son la adoración Mientras Moisés perdía la batalla El pueblo le levantaba la mano Y mientras se la levantaba El pueblo ganaba Levanta tu mano hoy Únete a mí hoy Únete a mí Contra la exposición Únete a mí Únete a mí hoy Nos unimos en el nombre de Cristo hoy Contra todos los pronósticos Hágase un momento Yo siento un poder de Dios tan grande en este lugar Yo no sé si es porque yo tengo el micrófono en la mano, pastor Pero siento una gloria sobrenatural Y por más que quiero parar, veo oposición y no puedo detenerme Yo quiero que tú te conectes conmigo en un minuto, por favor Conéntate conmigo en un minuto Porque estamos peleando con principados y potestades Pero son malos que están con nosotros Que los que están con ellos ¿Cuánto lo creen que está parado? Son malos que están con nosotros Que los que están Con ellos Así que toda la enviación del diablo por donde mismo vino tiene que irse Por el mismo camino que se levantaron contra ti Por ese mismo camino tendrán que salir corriendo Porque hay un pueblo de Dios aquí en este lugar Levitas Reyes Sacerdotes Profetas Ministros Pastores Hoy que se levantaron con una visión Arrebatar este terreno a Satanás Así que yo voy a profetizar sobre esta tierra Se le acabó ser eterno y de esta tierra Declaro una tierra de profetas Una tierra de avivamiento De evangelistas De pastores Una nueva casa de cifra internacional en este lugar Seguimos ensanchando el territorio En todo lugar de Aswa En el nombre poderoso de Jesús Dios te bendiga Y Dios te guarde Aleluya